Santa Bárbara bendita Santa Bárbara bendita Santa Bárbara bendita Tu encoración favorita Llevamos hasta tu altura Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango, señores Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango, señores Y en nombre de mi nación Santa Bárbara te pido Y en nombre de mi nación Santa Bárbara te pido Que riegue con tu ruido Tu sagrada bendición Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango Que viva Chango, señores Que viva Chango ¡Que viva el chango! ¡Que viva el chango! ¡Que viva el chango, señores! ¡Que viva el chango! ¡Que viva el chango! ¡Que viva el chango! ¡Que viva el chango! ¡Que viva el chango, señores! ¡Que viva el chango! 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 ¡Que viva el chango!